Va a venir el tiro libre indirecto para Gran Porvenir, ya estamos en 45 minutos y medio. Ahí está, está mirando su cronómetro, el árbitro a ver cuántos da, levanta la mano pero es por un indirecto, no es para dar 5 minutos. Va a sacar el tiro libre Jopito Cáceres, puede ser la última porque no adicionó todavía el árbitro. Viene a uno, uno, ahí está, uno. Gracias para la gente del POR que dijo que fue un minuto más. ¡Viene Chilena! ¡Gol! ¡Gol, Núñez! ¡Gol, Núñez! ¡Gol, Núñez! ¡Gol, Núñez! Se irán por venir, lo hizo Núñez. Una jugada aislada y se tiró nomás de Chilena, el número 7. El número 7 del POR que dice que el POR que está ganando 2 a 0 a Juventud Unida. El POR que 2, Juventud Unida a 0. Gol de Chilena en Úñez.